¡Ojo! ¡Titanes Pigerman nos está atacando! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, es que ahora somos Jimman, hay quien con él. Le disparamos, vamos con todo Jimman, sí. ¡Ay, buen vergaso! Lo tiramos contra el suelo, así se hace y... ¡Estamos viendo cómo le parasita! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate, porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¡Ey, ey, ey! Un momento, ¿te vas a perder la oportunidad de ser el primer suscriptor de mi nuevo canal? Ya disponible, León Reacciona y Leoblox, mis dos nuevos canales. Si te gustan las reacciones y te gusta Roblox, no sé a qué estás esperando para ser el primer suscriptor de mis nuevos canales. Ya en la descripción y en el comentario fijado, ¡correís el primero! Somos el G-Man Esquividitoilet en el capítulo 73. Sí, amigos, hoy vamos a hacer otro de estos vídeos tan increíbles viendo el punto de vista de los malos de los Esquividitoilet en el capítulo más increíble y reciente que tenemos. Así que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular y con la nariz hacéis... Pa' suscripto, pa' campanita activada... Así que bueno, ahora, ¿qué os parece si vamos a ver el punto de vista? El post de los Esquividitoilet tiene muchos otros más personajes en este último capitulazo. Y es que, banda, empezamos siendo... Fijaos. ¡El titán TV-Man! ¡Dios! Tira el poste de la electricidad y se planta delante del G-Man. Que ahora dice lo de idiotas. No tenéis ni idea de lo que se está acercando. Y dice, sea lo que sea. ¡Oh, saca la espada! ¡No vivirás para verlo! ¡Dios! Iba a acabar justo aquí, ¿verdad? ¡No! Quería ver la batalla entera. ¡No, amigos! Vamos a ver el punto de vista. Fijaos. ¡El TV-Woman! Bueno, pero desde los ojos del científico. Vemos, bueno, un mapa más incompleto. Este animador no se lo ha currado tanto. Ahí las cajas de Esquividito. Deja pasar las tres primeras, pero la cuarta dice... No, no. Esta no pasa. La tira. Cae abajo. Y el G-Man que se gira. Y pone la cara de... El emote de la risa que le activa. Y dice, venga, a por ti. ¡Y no! El vergaso que recibe. Y ahora lo va a tumbar. Ahora la va a tumbar. ¡No! FTV-Woman, aunque ya sabemos que está viva, la verdad. Y ahora, banda, ¿de qué os suena este punto de vista? ¿Se escuchan pasos? ¿Se escucha algo raro? ¿Y? ¿Eso puesto para bloquear la puerta? ¡Somos los humanos! Diciendo, espera. No es uno de ellos. ¡Dios! Claro, camera woman sin el brazo. Dicen, ¿eres aliado? Y ella que dice... ¿Sí? Con el like. Bueno, no sé cómo hacéis zoom con los ojos siendo humano, pero vale. Te lo compro, porque es así. Si no, no. Y ahora, banda, lo que esperábamos. Somos el G-Man en el capítulo 73. Ahí está el científico que lo tira todo. Y ponemos la cara de sorprendido, supongo. Y bueno, lo reventamos. El que está pilotado por TV-Woman. Se va al carajo. Vaya, ya está. Lo acaba de aniquilar. Y ahí se gira y dice... Venga, va. Nos vamos. Agarran las cajas para irse. Ahí está. Tienen que marcharse. Y... Ahí aparece speaker bambadas. Camera bambadas también. Y por detrás, amigo... Ahí está. Dios. Yo me cago encima, ¿eh? Yo soy el G-Man y me cago encima si veo esto, ¿eh? Visto desde este punto de vista da hasta miedo. Bastante miedo. Pero una banda se viene un poco más increíble. Porque somos titanes speaker bambadas. Dios. Vamos a ver los puntos de vista de todos, ¿eh? Cómo llegamos a la batalla. Nos ponemos en posición. G-Man que se queda como vaya. Le ha liado. Y justo se gira porque aparece titán TV-Man. Speakerman que se estaba fijando en su líder en el titán TV-Man. Pero sin perder el ojo del G-Man para poder ir a por él también. Y ahora sí que somos. Y volvemos a ser en una, creo que mejor vista. El Skibidi científico pilotado por TV-Woman. Ahí ve a los Cameraman. Da su like en plan... ¡Ale, crack! Bueno, eso es un Kameraman aunque debería ser Camera-Woman. Está mal hecho. Pero bueno, vamos a pasárselo. Porque ahí van los Skibidi yéndose. La caja que dispara. Y el G-Man que aparece y va a poner su cara de... ¡No, estás vivo! ¡Ah! El escudo y ya, chicos, el emote de la risa, por supuesto, otra vez. Y ahora se viene una buena vergasiada. Amigo Noro. ¡Au! Y TV-Woman ahí. Que ya sabemos que sobrevivió. Pero lo debió pasó mal como mínimo. Y ahora, banda, algo más divertido. Vamos a ver el punto de vista. ¡Ojo a esto! De un Skibidi que llevaba en las cajas. Fijaos. Ahí ven la pelea. Ellos estaban yendo. Y dicen, bueno, no nos vamos del todo. Porque nuestro G-Man a lo mejor necesita el equipamiento especial. Y vemos aquí cómo revienta al... Al científico. Y ya dicen, bueno, ya nos podemos ir, ¿no? Revienta, lo deja ahí. Y dice, venga, va. Pues me llevo la caja que se me había caído. Pero cuando se dispone a irse... ¡Speaker-Man lo... ¡Noooo! ¡Speaker-Man, qué nos hiciste, amigo! ¡Que era yo, hombre! ¡Ojo, banda! Porque ahora somos Titán Camera Man. Ya ha hecho su entrada para las Speakerman. Ahora la hace el Camera Man. Diciendo, sí, estoy listo. Y ahora llega Titán TV-Man. Y se quedan ahí hablando. ¡Qué locura! Estás como esperando que acabe de hablar, ¿no? Con el Titán TV-Man para empezar a... A meterle una parita, ¿no? Viendo su mochila, cuando podrías ya estar pelándole, ¿no? Un poco raro. Pero hay que esperar a que mi lo le sea dicho. Y ahora, banda, antes de ver el último, vamos con este que parece increíble porque somos el G-Man. Pero en el capítulo 71. ¡Cuando salen de la base! ¡Dios! Los pobres Camera Man asustadísimos, ¿eh? Guay, empiezan a caer todos. Cae la nave. El del Puff que trata de esconderse lo mejor que puede. Pero es que no queda nadie, ¿eh? Es que el G-Man está a un nivel muy bestia, ¿eh? Como bola. Ahora somos malos. Venga, muerde. Muere todos los Camera Man. Cochinos, cerdos, marranos. Y ahí, bueno, claro. Ese pobre... ¡No! Ni Puff, ni Puff, ¿eh? Venga, hasta luego. Y nos vamos sin darnos cuenta de que el astro nos está persiguiendo, ¿eh? ¡Qué guapo! Para terminar, uno de los mejores. Fijaos, somos el G-Man enfrentándonos al esquivir científico. Pilotado por Tilly Woman. No, no, esto es una locura, ¿eh? Como se ríe, tenemos que poner la cara de sorprendido que puso el G-Man. A ver. Muy bien. Y aquí, bueno. Lo reventamos, lo tiramos ahí contra el suelo. Pero justo... ¡Ojo! Ha habido un cambio y vemos... ¡Ojo! ¡El gran Spikerman nos está atacando! ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno, es que ahora somos G-Man. Hay que ir con él. Le disparamos. Vamos con todo el G-Man. ¡Sí! ¡Ay, buen vergaso! Lo tiramos contra el suelo. Así se hace. Y... Estamos viendo cómo le parasitan desde el punto de vista del G-Man. ¡Qué locura! En fin, amigos, esos han sido todos los puntos de vista que he encontrado por los lares de internet del capítulo 73 de Scribity Toilet, que es el más reciente, el más nuevo y de los mejores que ha habido hasta la fecha, sin duda. Ha sido una locura ver el punto de vista de Titan Camera... Bueno, Titan Camera Man no lo hemos visto, pero el de Titan Speakerman, el de Titan TV Man, el de... Bueno, el del G-Man, el de Científico, hasta el de lo que lleva a la caja. Es que es una locura. Así que si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad vuestro like, suscribíos al canal, activad la campanita y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!